En el punto número 25, también aprobamos modificación presupuestaria, como ven, estos puntos son todos modificaciones presupuestarias por transferencia de crédito, para la ejecución subsidiaria de la fase de elaboración del proyecto de consolidación y refuerzo del edificio situado en la plaza de Santa Eulalia VII. Estamos hablando del Palacio de los Buitrago. Como conocen muy bien los antecedentes, tras muchos requerimientos a la propiedad para que proceda a consolidar y a proteger los restos de este edificio, para que no sigan degradándose y deteriorándose sin respuesta, el Ayuntamiento aprueba ahora una modificación de 12.826 euros para elaborar el proyecto de ejecución subsidiaria. Este procedimiento lleva cinco o seis años por vía administrativa y los jueces nos han dado la razón en todo en este tema, en la vía administrativa. Hay una vía penal, también lo recuerdo, que sigue abierta porque se archivó y nosotros hemos recurrido el archivo. Pero por vía administrativa el juez nos ha dado la razón en todo momento desde hace cinco o seis años. Entonces, ya se están poniendo penalidades. Si el Ayuntamiento tiene que hacer la intervención de manera subsidiaria, tendrá que iniciar a la vez un procedimiento de embargo, porque de alguna manera nos tendremos que cobrar lo que cueste eso, que no va a ser una broma.